Y aquí, en una fiestecita de esas a todo tren bohemia, pues ya al calor de unas dos, tres copitas sabrosas en la juventud, sobre todo, negro me decían, porque andaba yo muy requemado del sol también, ándale negro, cántate una canción, no, espérate, ándale, cántate una canción. Yo nunca estudié ni música, ni canto, ni nada, pero sin embargo, de oído, pues les agradaba yo a mis cuates y me hicieron cantar. Me aventé, el sinaloense, por cierto, que venía yo de Sinaloa, y ahí estaba de los invitados un norteamericano, bellísima persona también, que me dijo, no le interesaría a usted en ingresar al cine. Dije, no, le dije, yo soy pescador, ¿cómo voy a meterme de cómico? Total, que me insistió bastante, pero no le hice caso y me fui a Mazatlán otra vez. Pues me llegó una carta ya de Raúl de Anda, producciones Raúl de Anda, que viniera a platicar con ellos, sin compromiso alguno, ni para ellos, ni para mí. Entonces, allá en Mazatlán, todos mis cuates, cuando les enseñé la carta, me dijeron, ándale, hombre, vas a ir, vas a tener la oportunidad de besarte con unas muchachas a todos, tres. Pues me alborotaron y me vine para acá. En la sesión que hicimos en las oficinas de Raúl de Anda, todos me habían puesto unos sinodales ahí muy tremendos. Estaba Carlos López Martezuma, Domingo Soler, Agustín Isunza, todos los que estaban exclusivos con Raúl de Anda, pues para mí eran unas estrellotas bárbaras, ¿no? Entonces dije, no, así en frío yo no puedo cantarles para que me prueben. Necesitamos hacer una pachanguita, quizá. Volados, mandaron por unas cubitas, nos pusimos contentos, me puse a cantar. De ahí Raúl de Anda me dijo, vente para acá y me jaló a su despacho. Y platicamos y me ofreció un contrato por tres películas, Sota, Caballo y Rey, Caminos de Sangre y Guadalajara, pues. Un año. Me puso de sueldo por la primera película tres mil quinientos pesos, cuatro mil por la segunda y cuatro mil quinientos por la tercera. En esa época a mí no me interesaba el dinero porque yo ganaba mucho más allá en Mazatlán. Pero con el entusiasmo del ambiente y todo, y lo que me habían dicho mis amigos allá, dije, pues yo me voy a quedar a ver qué pasa. Le firmé el contrato y me quedé a trabajar con él un año. Hicimos las películas. Por cierto, que cuando vi yo la primera película, se la quería comprar yo a Raúl de Anda para quemarla. Parecía que me había tragado un palo de escoba, me decían, Luis, y volteó así, Luis. Digo, no era actor ni nada, ¿no? Nunca he sido, pero no era actor tampoco. Total, que me dijo, espérate, esto es con calma. Pues me contrató por otro año, por otro año, por otro año. Y así fui trabajando con él durante diez años.